Bueno ya son las 9 con 15 minutos, le agradezco a nuestra compañera Tere Quirós que nos acompañe el día de hoy. Ya no sé si reír o llorar, pero déjenme agarrar un poquito de aire porque si no me voy a enojar mucho. Resulta que hoy nos amanecimos con una noticia que puso de pelos a más de uno aquí en la ciudad de Saltillo. Resulta que fuimos víctimas de un vil engaño que no van a ser 50 pesos la entrada a la feria, si van a ser 50. Pero para ver usted a Dana Paola, tiene que desembolsar la friolera nada más ni nada menos que 10 mil 600 pesos. No me estoy equivocando, por eso traje de testiga a Tere Quirós que nos va a decir qué fue lo que encontraste doña Tere, a ver platícanos. Bueno primero que nada buenas noches para ti Sergio Lucero y para toda la teleaudiencia. Así es, una teleaudiencia que está siendo engañada Sergio, que al parecer estábamos mejor cuando estábamos peor. Y digo la administración actual de la organización de la feria Saltillo pensó que éramos tontos, que nos podían tomar el pelo. Y nunca nos dijeron que habría que pagar 10 mil 600 pesos para ver de cerca a una artista, en este caso a Dana Paola. Ustedes pensaban que con 50 pesos iban a llegar muy a gusto, llego temprano, me pongo adelante y ya. Pues no, en esta ocasión ustedes tendrían que, pues sí, llegar temprano, pasearse, pagar, pues lo que se tenga que pagar. Pero estarán viendo a Dana Paola, si han ido y dimensionan el espacio de la feria Saltillo, de este teatro del pueblo, pues estarían prácticamente a la altura de donde están los voladores de Papantla. Ya donde termina la velaria, donde termina el techito, como coloquialmente se diría, ya que en esta ocasión se dispusieron ni más ni menos que 312 mesas VIP. En cada mesa caben cuatro personas. En las primeras, ¿qué les gusta? Diez filas, usted podrá pagar 10 mil 600 pesos. ¿Por mesa o por persona? Con servicios nada más. ¿Con botella de whisky o qué? Puros servicios. ¿Qué quiere decir puro servicio? Pues el hielo, el agüita mineral, algo ahí para prepararse su bebida. Aparte tienes que comprar tu bebida. Aparte tiene que comprar su bebida. ¿En cuánto les guste que esté una botella? Más de 2 mil pesos. Pues ya ahí ya te echaste, pues yo creo que el mes, ni la quince. Oye, Tere, ¿pero los 10 mil 600 pesos son por mesa o por persona? Por mesa. Por mesa, ¿verdad? Son por mesa. Si haces la división, aún te sigue saliendo caro. Como 2 mil 500, sí. Como en 2 mil 500, sin contar el consumo, pero muy lejos de los 50 pesos que nos habían dicho. ¿Cuánto pagó usted por Luis? ¿Cuánto pagó Luis Miguel, doña Lu? Por Luis Miguel, por boleto eran como 7 mil 500, me parecía, con impuestos. Ajá. Obviamente no nada más el mío, es el de mi esposo. No, no hay mesa, don Sergio. Ah, no hay mesa. Con Luis Miguel no hay mesa, son las filas de mero adelante. Ajá. Entonces, que me caiga el sudor de Luis Miguel, ahí sí, pero la verdad, y todavía hay boletos disponibles. Bueno, pero nadie te engañó. Nadie me engañó, pero me refiero a que todavía hay boletos disponibles. La cosa es que, sin menospreciar a la gente que le gusta a Ana Paola, yo creo que no tiene tanto público como, por ejemplo, Luis Miguel. Pues habría que hacer, no sé. Este fue un vil engaño. Tan vil engaño que en las redes sociales no se dejaron esperar los comentarios. Jessy, Jessy, este, pupupup, tres puntos, dice en su cuenta de Instagram. Por una vez estaban haciendo las cosas bien la Feria de Saltillo. Y, ojo, todo esto me van a cobrar por verte a Ana Paola, le escribe a Ana Paola o arroba a Ana Paola. Mejor hubiera ido a verte tres veces a Monterrey. Así es, así de sencillo. También decir que no es el único caso, ustedes recordarán que presentaron tres artistas estelares. Entonces, eran los dos carnales también, la mesa de los dos carnales, si usted lo quiere ver hasta adelante, si es que no los vio ya de manera gratuita en Avenida Universidad, pues tendrá que pagar poco más de ocho mil pesos, unos ocho mil quinientos pesos. Si usted quiere ver a este otro artista, Gera MX, que me disculpará los fanáticos que nos estén viendo, pero no ubico a este joven, pero por él la mesa cuesta cinco mil seiscientos pesos. ¿Por quién? Sin Gera MX, un artista, pues vaya, que tal vez sea para nuevas generaciones, pero aún así no alcanzaría. ¿Qué te gusta que gaste un muchacho de prepa? Tal vez ahí se le vaya la beca del bienestar, porque pues... Pues a lo mejor para eso les puede servir. Se juntan cuatro muchachitos para ir a ver. Ahí están los precios, no es mentira, nadie está mintiendo, mesas A, B, C, D, están diez mil seiscientos, diez mil pesos precio más seiscientos pesos de servicio, o sea, el servicio se lo cobran adicionalmente a los diez mil pesos. Ahora, agréguele que si usted está donde empieza el populacho, ¿verdad?, después de la velaria, pues agréguele que se va a topar con el templete en donde están las cámaras, las luces, etcétera, porque ya me lo van a dejar. Ahora, a mí se me hace tan aberrante, aberrante y una falta de respeto, es una mentada de madre para los altillenses que dispongan de la velaria. La velaria, si mal no recuerdo, se hizo con recursos del municipio. Fue una colaboración en ese momento, como tú recordarás, entre la organización, la OSC y el municipio. A ver, entonces, que te manden a atiznar a tu mauser hasta atrás, atrás fielder, como vulgarmente se dice en el béisbol, en el alergoz béisbolero, para meter trescientas y tantas mesas para saquear los bolsillos de los altillenses, pues francamente, insisto, es una mentada de madre. ¿Cuánto cuesta, Ana Paola? No, 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 no es un tema de que costee o no, a ver. Es una feria de pueblo, del pueblo, es una feria de las ONGs, no es un negocio particular, así de simple. Ahora, las comparaciones no se cerraron esperar. Que vayan a hacer negocio particular a otra parte, pero no a través de la feria de las ONGs. Lo que voy a decir es que no les va a salir si con la pura entrada son 50 pesos. No se metan en ese meollo, así de simple. No traigan a Ana Paola. Así de simple, a ver. Que traigan a los mismos de siempre. No, 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 pues a ver. Pues déjame decirte que Leandro Ríos, que ha sido uno de los más mencionados, como... Va a cobrar más caro. La mesa VIP de Leandro Ríos era 6 mil pesos. No, pues... Y eso que era el estelar del año pasado. No, pues me voy a verlo 15 días antes que lo traigan, porque ya ves que lo traen cada 15, 20 días. También decir, y se los mencionaba, las comparaciones no se hicieron esperar. Cristina Aguilera estará en la feria de San Marcos, totalmente gratuita. Entonces, digo, de ver a Ana Paola, de ver a Cristina Aguilera y darte una pasada en Aguascalientes, pues... No se dejan esperar las reacciones. Gracias, gracias por confiar en nosotros. La gente ya nos está escribiendo. Buenas noches, no se vale. Estos salieron peor que la cuquita. Yo, la verdad, no iría. Y le digo a la gente, no vayan. Gracias por sus comentarios. Buenas noches, con respecto a la Expoferia Saltillo, en las anteriores ediciones, un pésimo trato a todos los artistas locales que no se les da difusión. Ni siquiera se les paga un solo centavo. Y si se corre con la suerte, se les da un boleto de 100 pesos para una cena. No se les da un lugar de estacionamiento y se les trata como si el artista fuera a pedir una oportunidad cuando el artista lleva su arte a regalar al público. Esperemos que este año el patronato pueda darles un mejor trato. Pues mire, con esto, olvídese de que les vaya a dar un mejor trato, ¿eh? Ahora, mucho se ha hablado en las redes sociales por parte de influencers que han ido a los conciertos de Ana Paula que no canta en vivo. Pues para no cantar en vivo, pues mejor. Yo no la conozco, ¿eh? O que no trae un show nuevo. Tiene cinco canciones nuevas que se hicieron famosas en pandemia. Que es muy pegajoso, eso sí. Yo no la conozco, ¿eh? Y hasta ahí, párale de contar. Decirle a la gente también que debe de ser muy al pendiente de la publicidad, ya que en un inicio, como ya ustedes lo dijeron, 50 pesos era la advertencia. Sí. Incluso hasta se aplaudió que había bajado el precio. No, no, a ver, es que nos engañaron a todos. Dijeron, bajamos el precio. Fue un engaño, ahora sí que lea las letras chiquitas. Ya no les vamos a cobrar todo lo que les cobró Doña Cuca, que se lo embolsó. Y ahora les vamos a cobrar 50 pesitos, pero con la novedad de que no son 50 pesitos. Si usted quiere ver de cerca a esta niña, Dana Paola, pues tiene que desembolsar 10,600 pesos. Mejor que organicen sus conciertos. ¿Cuántos salarios mínimos representan 10,500 pesos? No, pues. No tengo la idea ahorita. Sí, diario. Son dos meses y medio de salario. Son 250 pesos. Por ejemplo, aquí nos escriben y ojalá, a ver, si usted nos pueda ayudar, investiguen la calidad moral del presidente del patronato de la feria y se encontrarán con muchas sorpresas. Ayúdenos. Ayúdenos. Aquí sí se las vamos a publicar. Buenas noches. Qué vergüenza de la feria. Mejor que nadie vaya. Dana Paola sí tiene público. Es una artista con trayectoria desde pequeña. Luis Miguel tiene su público y ella también. Soy una persona de 34 años y en lo personal yo crecí con las canciones de Dana. y yo preferiría ir a un concierto de ella que de Luis Miguel. Ese es para mi mamá. Pero pagaría 10,600 pesos. Pero no compares a un artista que canta en vivo con uno que hace plegar. Estoy de acuerdo con Sergio Cisneros. Gracias, gracias, gracias. No, aparte. Simplemente. Seamos realistas. Las condiciones de la feria, por más que se les ha metido mano, por más que la velaria se ha instalado, no deja de ser un espacio un tanto incómodo. Claro. Dice, buenas noches, en pocas palabras, la feria de hoy es un vil mugrero. Otra persona nos escribe, no hay que ir. Saltillo, por favor, ya despierten. Otra persona nos escribe, hola, buenas noches. Ya quieren hacer su casa, igual que Doña Rata, con la pelona de Doña Cuca. Es una estupidez enorme lo que hacen esta bola de rateros. Se les va a apestar, igual que en la pandemia. Dice otra persona. Pero, ¿quién tiene la culpa? La misma gente, por permitir estos abusos que se rían de nosotros. Buenas noches. Quieren reponer todo lo que se robó, lamentada Cuquita. Yo no voy a ir. Y siguen, siguen muchos, muchos mensajes. Buenas noches, respecto a la feria, qué desilusión. Nosotros íbamos a apoyar, pues ahora no vamos a ir. Ojalá todos comprendan que es demasiado caro este abuso. Hola, buenas noches. No vayan a la expo. Mejor vamos a ver a los artistas a la arena Monterrey. Y en relación a la feria, lo que están pensando los nuevos administradores del evento están diciendo, ladrón que roba ladrón. Y Cuquita, atacada de la risa. Hay que puntualizar, Sergio, otro punto que es importante decirlo. Hay gente que ya empezó a comprar sus boletos. O sea, a pesar de todo, hay quienes sí le están apostando, pero se topan con algo. El cargo a su tarjeta se hace, pero no les arroja, no les manda los tickets, les dice que no hay boletos. Y como la compras a través de una página de internet, pues no tienen con quién dirigirse. Esto lo manifestaban en redes sociales, incluso en las redes sociales de la Feria Saltillo. Tenga mucho cuidado. Sabemos que es un empresario, pues hasta hace algunos días, serio. O sea, que se dedica a la realización de espectáculos de alto nivel, de alta gama en la localidad. Sin embargo, no sabemos cuáles son los términos o a qué se haya prestado para colaborar precisamente con la OSC. Quienes en estos momentos, pues está dando mucho de qué hablar. Es decir, que hagan sus conciertos aparte en otras fechas, sino al interior de la Feria. A eso iba a ir, exactamente. O sea, porque tienes que usar a las ONGs para hacer negocio y finalmente sale bailando la gente. Pues sí, les va a quedar lo mismo a las organizaciones. Buenas noches. Con respecto a la Feria, de pagar 10 mil pesos un día de Feria, mejor pongo otros 10 mil y me llevo a mi familia una semana de playa. Mejor vamos a la Feria. Mejor de irnos a la Feria, preferimos irnos de vacaciones. Buenas noches, mejor díganle a Cuca que regrese, pero todo lo que se llevó y ese patronato nomás no sabe hacer nada. Es una de las peores ferias de México y de plano. Pues mejor ni asistir. Muchos, muchos mensajes están llegando. La verdad, yo creo que la gente está tan indignada como yo. Yo sí estoy muy indignado porque nos quieren ver la cara. Yo pienso que no podemos, por ejemplo, comparar la Feria de San Marcos, porque la Feria de San Marcos es a nivel internacional. No, es gratis. Sí, sí. Es gratis. Y es por su boleto de entrada, por todos los espectáculos artísticos son gratuitos, pero porque sale con la entrada para eso y mucho más. Es que no pagas. La entrada no pagas ni 50 ni 100 pesos. No, no, no. Y ya nos decía, tú llevas tu botella, tú llevas tu bebida, puedes andar caminando en las calles, hay un cerco. Consumir en los locales, restaurantes. Esa es la gran diferencia. Viajes cuquita. Pues sí, ahí está. Y esto es solo el comienzo. Estos son solo los tres artistas que presentaron en estos días. Habrá que esperar. ¿Qué nos espera? Habrá que esperar si habrá más artistas buenos y no los habrá. Había rumores que el palenque no es un palenque como tal, que solo será un espectáculo ecuestre. Y tiene mucho sentido. El espectáculo ecuestre dentro del palenque. El palenque es muy pequeño como para tener un espectáculo ecuestre. Entonces, ¿cómo interpretarán el palenque? Porque recordaremos que en Coahuila las peleas de gallos ya no se llevan a cabo. Pues temas de apuestas que podrían pues animar, ahora sí que calentar los ánimos en el palenque. Ahora, ¿qué artista puedes meter en ese palenque? Porque estamos hablando de que yo creo que ni 100 personas caben en ese palenque. Gracias a esta persona que ya nos hace esta observación, esta aclaración a propósito de la pregunta que yo hacía. Buenas noches. Si la persona tiene un salario de 1,800 pesos por semana, pues tendría que ahorrar durante cinco meses y medio sin comprar mandado ni pagar servicios. Que coman boletos. Esto es un vil robo. Fíjate. Dicen que mejor se vayan a la fiesta del Santo Cristo del 6 de agosto. Y tú sale más barato. Con todo y todo y sale más barato. Fíjate, nos hacen aquí una observación. Mejor vamos a ver a Caifanes, a la arena de Monterrey. Y no con los ladrones de aquí de Saltillo. Pero es que como dijo la mujer de 34 años, no es de su época, es para la mamá. Ahí les va. Y no, cuenten conmigo. Yo me voy a ir a ver a Sting, a Aguascalientes. Pues llévanos, ¿no? No, 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 porque después aquí se tiene que quedar a alguien. Te tocó, Lucero, te tocó trabajar. Bueno, yo me voy a ver a Sting, me regreso y usted se va a ver a... Cristina Aguilera. Búsquela ahí en Menón. Cristina Aguilera, díjese. Y sin un solo peso. No, pues vámonos. 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 Diez, nueve, nueve de la noche con 31 minutos. Vamos a hacer pausa comercial. Apenas estamos iniciando. Regresamos.